ok el hechizo que Kaito le puso al collar fue bastante interesante el cual le impide a la princesa poder escuchar ciertas frases y en especial los nombres de las personas lo cual le va a dificultar lo que viene siendo la socialización no sin embargo creo que debió haber tenido mejores ideas para este tipo de venganza relacionadas con el collar pero bueno quizás está dejando para más adelante lo que viene siendo ese tipo de tortura esto se coloca cada vez más interesante y el día de hoy vamos con el tercer resumen del epílogo espero en verdad lo disfruten y de ser así ya saben apóyanos con su like comentario y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse a tuve las notificaciones como siempre muchas gracias a los miembros del canal saludo especial a lo que viene siendo nicolás de y jorge miranda al igual que mister f aaron lópez manuel de jesús ariel gómez y por supuesto a marcos de la cruz y así nada más que decir vamos a dar inicio al resumen espero lo disfruten volumen 1 epílogo el héroe emprende su camino de venganza en este segundo intento parte 3 cuando entré en mi cama hecha con las pieles de más alta calidad caí rápidamente en un profundo sueño sin saber que a partir de ese momento comenzarían mis noches de insomnio hubo a no está funcionando ya no tiene efecto la magia de recuperación ya veo maldición aún no llega el personal de la ciudad académica en medio de la noche en mi habitación mi padre el rey y un hombre que podía emplear magia de recuperación estaban reunidos habían pasado tres días desde que comencé a usar el collar tres días desde que me encerré en mi habitación y ahora este maldito collar me estaba comenzando a lastimar a medida que fueron pasando los días las quemaduras de mi espalda que hasta hace poco estaban a punto de desaparecer comenzaron a empeorar era como si mis heridas estuvieran rebobinando el tiempo volviendo a su estado original la sensación de ser quemada me recorrí a mi espalda era lo mismo que sentí cuando recibí esas heridas por las cuales tuve que pasar muchos días recuperándome las heridas empezaron a reaparecer hasta el punto en el que no pude dormir más sobre mi espalda sentía como si me apuñalaran con múltiples agujas retorciendo las puntas en mi interior sabía que esto era obra del collar porque la magia que éste emitía cubría las heridas de mi espalda con una luz verde pálida sin embargo no era algo que pudiera arreglar diciéndoselo a mi padre y utilizar magia de recuperación era totalmente inútil en este punto el dolor poco a poco volvía vaga mi percepción del tiempo antes de que me diera cuenta tanto mi padre como el usuario de magia curativa se habían marchado de mi habitación no les pedí que se fueran mi orgullo como princesa no me permitía ser vista así nunca te lo perdonaré no tenía pruebas pero de alguna manera sabía que esto era obra suya por este mismo motivo nunca dije algo que hiciera denotar mi dolor y mucho menos pedí socorro en cambio con ardientes cadenas a telas oscuras emociones que emanaron de mi dolor en lo más profundo de mi mente tiñendo las del negro más oscuro e intenso sumiré al culpable de corromper mi collar en las profundidades de la desesperación acabaré con ese espectro aquel ser de otro mundo que finge ser uno de nosotros es absolutamente imperdonable definitivamente me vengaré de ese hombre ahora sí tiene sentido y es que no solamente le puso la maldición para que ya no pudiera hablar sino que también hizo que se restableciera lo que vendría siendo esa marca que dejó en la espalda de la princesa así sí ha sido bastante interesante esa parte ahora vamos con la continuación que viene siendo la perspectiva de nuestro héroe como siempre si están disfrutando de resumen apóyennos con su like y sus comentarios perspectiva de kaito la princesa se tragó sus oscuras emociones y el dolor que las habían causado intentando conciliar el sueño se aseguró de no derramar ni una sola gota de sus emociones pero había olvidado algo muy importante esa noche la princesa tampoco durmió excelente funcionó correctamente al ver la proyección de la princesa creada por la misteriosa babosa de dupain pude confirmar los resultados la princesa había activado debidamente los encantamientos que reescribí en el collar lo primero que pude notar fue el efecto de obstrucción de la percepción que ajusté para que la princesa no pudiera escuchar las palabras que le permitiesen reconocer a una persona este encantamiento parecía tener un efecto bastante interesante originalmente al collar se le habían concedido cuatro encantamientos regeneración automática de hp aumento en la tasa de regeneración de hp nivel bajo registro espiritual de imágenes y auto reparación nivel bajo de estos encantamientos reescribidos elimine uno y agregué otro en su ausencia reescribí registro espiritual de imágenes como obstrucción de la percepción apenas tuve el collar en mis manos me concentré en eliminar aumento en la tasa de regeneración de hp nivel bajo y grabé el encantamiento imposible de quitar además añadí un camuflaje para evitar que aquellos instruidos en la magia pudiesen percatarse tan fácilmente de mis modificaciones en cuanto a la regeneración automática de hp la reescribí como regeneración inversa nivel medio esto haría que sus heridas se regresionaran hasta el momento en que fueron infligidas por lo tanto si tuviese heridas a punto de sanar estas revertirían su proceso empeorando cada vez más antes de volver a sanar en resumidas cuentas esos fueron todos los cambios que hice al collar la espada garfio de restauración demoníaca puede reescribir los encantamientos grabados en las herramientas mágicas sin embargo no era todopoderosa puesto que consumía una inmensa y abrumadora cantidad de mp el simple hecho de reescribir un encantamiento como los del collar requería una cantidad considerable de mp además si deseas borrar uno de los encantamientos grabados y agregar otro completamente nuevo necesitarás tener a mano una gran cantidad de pociones de mp de otra forma difícilmente podrías llevarlo a cabo gracias a que el consumo se calcula en base a la cantidad máxima de mp me fue posible usar la habilidad de la espada a pesar de tener un nivel bajo es bastante conveniente teniendo en cuenta mi situación actual pero si lo miro desde otra perspectiva me será imposible evitar la embriaguez por el alto consumo de mp ahora dejando a un lado el consumo de mp el proceso de reescritura en sí posee bastante dificultad depende completamente de mis estadísticas ocultas y de mi velocidad de procesamiento cognitivo para poder llevar a cabo correctamente el procedimiento debido a esta misma dificultad en el proceso no importa cuánto lo intente no me es posible reducir el tiempo que gasto en realizar las reescrituras además mientras más reescrituras realicen la herramienta mágica más decaerá el rendimiento de esta y en general los efectos se tornarán inferiores este obstáculo me impidió el poder grabar algo más en el collar cujuju mírala contempla el pánico en su rostro está tan asustada que se me hace difícil recordar su calmado rostro de hace un momento esas 60 monedas de oro sí que valieron la pena me regocija ver sus reacciones lo tiene merecido o podría cambiar levemente el ángulo se escondió detrás de los pilares pasamos un buen rato riéndonos de los problemas que le había causado el collar a parece que el guardián ya ha caído en ese momento justo cuando la imagen en la pantalla se interrumpió el guardián de la mazmorra colapsó tal parece que lo habíamos derrotado después de que mineriz anular a la dispersión del veneno ingresamos a la habitación del guardián y en el centro de esta yacía el cadáver del rey gablin su cuerpo verde al igual que su equipo se encontraba completamente corroído tomaremos el núcleo y abandonaremos rápidamente la mazmorra en este momento los monstruos que habitan el bosque a las afueras de la ciudad deben estar reapareciendo así también los garón venenosos deben estar formando sus jaurías si regresamos ahora podríamos ver a los ciudadanos de la capital así como a los soldados que están en mi búsqueda ser capturados por los monstruos y ser arrastrados a las profundidades del bosque vamos no nos lo podemos perder si deberíamos observar cómo gritan y sufren los insectos que le traicionaron mientras disfrutamos de un exquisito té y los frutos que encontramos en el bosque habitualmente los garón no suelen alejarse del bosque por lo que si entran a la capital real lo más probable es que arrastren a sus presas al bosque antes de devorarlas si se tratase de garón normales incluso los soldados comunes serían capaces de lidiar con ellos pero aquellos que atacarían la capital eran garón venenosos acompañados de otros monstruos que habitaban el bosque durante mi primera línea temporal fui atacado por un grupo de 40 monstruos incluidos garón venenosos los garón venenosos son muy inteligentes te observan desde la distancia dejando que los otros monstruos luchen por este motivo los garón venenosos sólo atacarán la ciudad acompañados por un gran número de monstruos a diferencia de mi primera vez en este mundo tanto el número de garón como los otros monstruos había aumentado a tengo que ver cuántas de esas basuras se transformarán en alimento de garón disfruté bastante observando a la princesa sufrir pero el rango de visión no me dejaba apreciar su dolor a cabalidad por lo que estoy esperando con ansias que llegue este momento debido a mi sueño el rencor que sentía contra la gente que me vendió se había revitalizado entonces tras sentir que estaba divagando corté el núcleo de la mazmorra mensaje del sistema ha ganado un nuevo título conquistador de mazmorras mensaje del sistema la espada del huevo demoníaco ha sido desbloqueada he desbloqueado una nueva espada o si esta es la primera vez que destruyo directamente el núcleo de una mazmorra en verdad felicidades amo capturamos esta mazmorra sí pero no creí que por ello fuera a obtener un título y una espada del alma durante mi primera estancia en este mundo emprendí mi aventura de forma educada por lo tanto nunca hice algo indebido en una mazmorra administrada ni siquiera en aquellas mazmorras inexploradas que encontrábamos en la naturaleza solamente me encargaba de explorarlas y derrotar al guardián luego me apresuraba a informar mi hallazgo al gremio o al señor que gobernara el terreno por lo que nunca destruye un núcleo así que esta fue la primera vez que corte el núcleo de una mazmorra viva pude percibir una inmensa cantidad de experiencia entrando en mí veré los efectos de la espada más tarde por ahora confirmaré la cantidad de experiencia ganada abrí mi panel de estado mientras recogía los restos del núcleo de la mazmorra 25 mil puntos de experiencia podía obtener semejante cantidad de experiencia con solo romper el núcleo de una mazmorra un ente que no se puede resistir y mucho menos mover esto es realmente rentable tras recolectar todo lo que necesitábamos salimos de la habitación del guardián y abandonamos la mazmorra en el camino fui pensando cómo resolver el problema de los puntos de experiencia negativos que no me permiten subir de nivel ok bastante interesante esta parte ya con eso nuestro héroe tiene lo que podríamos decir una fuente de experiencia bastante elevada lo cual evidentemente le va a ser de mucha utilidad en el futuro por mientras espero mis youtubers hayan disfrutado de este resumen de ser así recuerden apoyarnos con su like y sus comentarios en breve vamos con más así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego